Ya no llores corazón, no seas cobarde Ay que no ves lo que me haces padecer Ya no llores corazón, que ya es muy tarde Pues a los dos nos tocó la de perder Yo me muero y tú me pierdes para siempre Y te quedas en el mundo a navegar Ten cuidado, pisa bien y no resbales Mas no seas tonta, no te dejes engañar Ahora quieres con tu llanto regresarme Y aquel camino que tú misma me enseñaste En el vaso tú pusiste el veneno Aquel veneno que para mí preparaste Él mi niño, ahí te dejo mi retrato En el tienes el cariño que te di Cuando crezca le platicas de su padre Mas no le digas que me traicionaste a mí Él mi tumba con la cruz que yo te diga Y que sea negra, no la quiero de color Porque negra todo el tiempo fue mi suerte Mujer traidora, ahí te dejo mi perdón 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 Mujer traidad Mujer tra...